Esta rifa del avión, si no compraste tu cachito, pienso yo que ya es demasiado tarde. Hoy precisamente se llevó la rifa del avión, ahí la estamos viendo, la están enfocando. Se está llevando, se llevó a cabo hace unas horas y parece ser que alguien ya se ha de haber ganado el premio mayor. No creo que el premio mayor iban a ser 20 millones de pesos, no el avión, pero iban a ser 20 millones de pesos. Espero y hayan vendido muchos cachitos porque ese dinero va a muy buenas causas, Ricardo. Pues esta mañana, Tony, inclusive vimos en las redes sociales como había filas y filas para poderse hacer de un cachito de eso. Yo pienso que era más también, bueno, con la ilusión de poder ganar, pero también pienso que con ese deber participado, de poder participar en algo así que, pues la verdad, yo nunca había visto algo así en un país que rifaran algo así, Tony. Pero imagínate, después de haber tenido ese avión presidencial y ahora lo están rifando, claro está, lo van a vender después de esta rifa, pero todo lo que se acumule por esta venta de boletos de lotería para rifar el avión va a muy buena causa, de verdad. Gracias, Mari Ramos. Dice, hola, feliz día de la independencia, mexicanos. Mari Ramos, un saludote, un abrazo.